Está usted enterado, le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo, entérese, con Teodoro Rentería, Grupo Fórmula, de la Radio Hablada, a la comunicación total. Existir ya banquetas en Guanajuato. Van a existir ya banquetas, y además las que están a arreglarlas. Sí, por supuesto. Y se está vigilando, bueno, pues como lo están viendo en la avenida Morelos, están quedando bien, las obras están quedando bien. Yo lo decía con toda seguridad, con una absoluta y total falta de respeto a las autoridades, que se pusieran tacones, y salieran a caminar en tacones a la calle. Y eso era ya decir mucho, pero que se taparan los ojos, por ejemplo, que se pusieran una muleta, que trataran de andar en silla de ruedas. Es imposible, o era imposible, debo decir, hacerlo en la ciudad capital. Claro, y por eso se está tomando en cuenta, por ejemplo, que en todas las obras se consideren que haya banquetas, en las pavimentaciones, cuando se pavimentan una calle. Porque cuando se pavimentaba la calle y no se dejaba espacio ni para la banqueta. Y se tapaban hasta las coladeras. Y se tapaban hasta las coladeras. Sí, por supuesto. Entonces, ahora lo que se hace es unas obras más planificadas, mejor hechas, y además obras que queden muy claras que la ciudadanía necesita, en una planeación urbana de toda la ciudad. Entonces, yo creo que vamos bien. Manuel Martínez Garrigós ha demostrado que es un presidente con tamaños, que es un presidente que no solamente se dedicó a administrar ahí la ciudad. Cambiando foquitos. Cambiando foquitos. Sino que ha hecho un cambio verdadero a la ciudad. También tenemos lo de la imagen urbana. O sea, la imagen urbana es un programa muy importante porque somos una ciudad turística. Y que, bueno, a pesar de que el turismo había bajado, lo que buscamos es que el turismo se incremente. Es que todo el mundo nos preguntábamos, bueno, ¿cómo es posible? ¿Vamos a Puebla? Y de inicio, qué barbaridad. Vas a Querétaro y te sorprende. A cualquier ciudad que vayas te sorprende. Y veníamos aquí y decías, pero qué barbaridad. El comentario era lo mismo. Estamos platicando con el regidor Gustavo Petrichorli, regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto del Ayuntamiento Capitalino. Aquí la ciudad capital, Cuernavaca. Gustavo, se nos está acabando el tiempo. Sí. Solo para no dejar inconcluso esta etapa. La glorieta de Zapata. ¿En qué tiempo se va a terminar? Se calcula que a finales de julio. Finales de julio. Totalmente terminada. Son tres meses ya. Son tres meses ya y es una obra que se ha hecho muy rápido. Es una obra espectacular, importante y que se hace muy rápido. Y que además va a estar ligada a todo el corredor que viene La Paloma de la Paz, que además quedó preciosa. Toda esa avenida va a quedar muy bien. Sí, vale la pena venir en la noche a darse una vuelta por la glorieta. Qué barbaridad, está preciosa. Está preciosa. El camellón de Domingo Díez, está precioso. Y también las obras que van a ser, que se iniciarán, todavía no estamos en esa etapa, pero toda la imagen urbana que va a haber alrededor del distribuidor Emiliano Zapata, también va a ser muy, muy bonita. Entonces, todo ese corredor va a ser un corredor que va a recibir a todos los turistas en una forma digna, bonita, elegante, como merece una ciudad como la que tenemos. Y una ciudad como usted se merece, como ciudadano, que realmente estén trabajando para usted. Y ojalá esto de resultado. Gustavo, qué placer platicar contigo. Es un gusto como siempre y para mí es siempre, siempre un honor estar en un programa donde estés tú. Te agradezco muchísimo. Ha sido Gustavo Petricholi, regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto del Ayuntamiento Capitalino. Muchísimas gracias por haberme permitido acompañarle. Agradezco a mis compañeros reporteros, comentaristas, todo el esfuerzo realizado para este espacio informativo. En cámara, Helios Magaña, captura de video y edición Eduardo Sánchez, máster Nancy Martínez, coordinación Lee Rodríguez. Déjeme un segundito nada más felicitar al doctor Jorge Eduardo Rodríguez que hoy es su cumpleaños. Bien, con esto nos vamos a nombre del director general de Grupo Fórmula Morelos y titular de este espacio informativo Teodoro Rentería. Yo, Laura Gónce, le agradezco el favor de su atención. Hasta mañana a las seis en punto. Está usted enterado. Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese con Teodoro Rentería, Grupo Fórmula, de la Radio Hablada, a la comunicación total.